Mi doctora Linda, muy bonita y haciendo caso preciso de la cromoterapia el día de hoy. Gracias Juan Carlos, siempre es tan formal. Hoy sí creo que hace falta un chequeo. ¿Optalmológico? No, 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 por el contrario. Estamos muy bien porque ese rojo terciopelo es un rojo muy bonito, eso es un rojo que emplea mucho la realeza, tenemos que decirlo, y también Papá Noel, hay que decirlo. Pero es un rojo muy bonito, muy guapo. A mí me encanta el rojo. No, sí, claro. Yo tuve peleas con el rojo hasta que tú me enseñaste a superarlo, con la cromoterapia que es el tema del día de hoy. La cromoterapia, sí, es que con la cromoterapia uno aprende a querer todos los colores. Sí. Aprende a respetar la naturaleza. Aprende a superar traumas. Y aprende a interpretarla. Sí. Supera a uno, supera, pero también aprende uno a respetar. Y aprende uno a vibrar con ella. Es verdad. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, después del jalón de orejas, muy buenas tardes. Yo también te quiero mucho. No, mentiras, tengo que decirlo. También al ingeniero Algemino Cala y a todos los ingenieros de Todelar y a ustedes, los oyentes. Hoy tenemos un tema bien... Maravilloso. Sabroso de tocar. Sí. A mí me encanta. Sí, no, tengo que decirlo. La cromoterapia. Hoy vamos a hablar de la importancia de la cromoterapia. Hay que decirlo. ¿De dónde nacen los fundamentos? Se lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Dónde nacen los fundamentos de la cromoterapia? Es que esto es nuevo, se lo inventaron, sirve o no sirve. Lo vamos a descubrir después de la pausa. Mientras tanto, los invito para que marquen los teléfonos. El 249-5406, el 548-8339. Recuerden, calle 63D, 2225, 2221, sector 17 de agosto. Y estamos en Kennedy, también en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. Eso es Diagonal a Compensar. Y el teléfono, 273-1863. Pausita, don Argemiro. Y ya regresamos. Laboratorios Huesar es una compañía, líder en la fabricación, producción y comercialización de productos naturales. Bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo, ofrece a sus clientes la atención personalizada de sus necesidades para el cuidado de su salud. Todo lo encontrarás aquí. Laboratorios Huesar. Mucho se habla de la cromoterapia. Hay muchos mitos, pero hay verdades absolutas. Lo único cierto es que la divinidad, el padre creador, puso la cromoterapia al servicio del hombre. Y el hombre tiene que aprender a disfrutar de la isla. Sí, Juan Carlos, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, ignoramos mucho sobre lo que es la naturaleza. Y nosotros tenemos que hablar un poquito de la naturaleza porque es necesario que todo el mundo se vea tocado con estos conocimientos que son reales, como es la naturaleza. No es algo ficticio, no es algo que uno esté creyendo en cosas que no son. Es algo que usted y cada uno de nosotros estamos en condiciones de experimentar. Además, hay que decir algo, hay fundamento científico detrás de todo esto. Claro, es que todo está fundamentado. La misma ciencia es la que se encarga de comprobar todo lo que la naturaleza nos da a nosotros. Es la misma ciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cromoterapia, o sea, los colores, nosotros sabemos, a ciencia cierta, Juan Carlos, que los colores son herramientas terapéuticas. Es verdad. Que nosotros, los seres humanos, poseemos y que la verdad, que todas estas ventajas que nos traen los colores, nosotros no las sabemos aprovechar. Nuestra vida cotidiana va y viene y nosotros no aprovechamos. Y no sabemos que los colores nos traen a nosotros bienestar. Por algo, la naturaleza dejó los diferentes colores. Dejó el amarillo, el blanco, el azul, el rojo, el verde. Todos los colores, el negro, porque cada uno nos va a dar a nosotros cierto bienestar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del color amarillo, ¿no? Que la gente dice, no, pero, ¿por qué los colores? La gente no sabe que cada color canaliza cierta energía. ¿Por qué no me explicas un poquito? Bueno, no a mí, a toda la familia. Y ya después entramos en materia, en el contexto como tal de los beneficios. Lo que nos decías del color amarillo esta mañana en la reunión, en el consejo de redacción, que es para la memoria. Sí, es que el color amarillo tiene relación con el padre. Sí. El padre que está en secreto, que cada uno de nosotros tenemos. Correcto. Que es la misma sabiduría. Sí. Entonces, cuando nosotros utilizamos el amarillo, de inmediato canalizamos y activamos ciertos canales, porque nosotros los tenemos. Y eso hace que nosotros se fortifique la memoria. Por eso, cuando la persona tiene un poquito de conocimiento sobre la cromoterapia, la homoterapia, las personas que van perdiendo la memoria, uno debe utilizar el amarillo los lunes. Los lunes, que es, astrológicamente, estaríamos hablando de miércoles. Miércoles. O sea, mercurio. Sí. Sería el color amarillo. Es para uno activar la memoria. Uno le dice, utilice el amarillo. Hay gente que, teniendo este conocimiento, aún no lo utiliza. Exacto. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Y perdón que te interrumpa. Cuando la gente entiende el conocimiento y lo aplica, lo pone en práctica, encuentra una verdad absoluta. Claro. Y hace el efecto de química de laboratorio, que es efecto probatorio y comprobatorio. Claro, es que eso es lo que se busca, ¿no? Que la gente, por medio de sus colores, por medio de los aromas, por medio de la alimentación, por medio de la combinación, por medio de la mezcla, por medio de la elección, por medio de la cocción, pueda entrar a mejorar. A mejorar sus órganos, al mejorar su, hay calidad de vida, pero también hay una calidad ya de pensamiento. Claro. De palabra, de obra, que es lo que se busca. ¿A dónde queremos llegar? Ahí, ahí, en ese pedacito. Ahí es donde se quiere llegar. ¿Cómo? Usted, dando el conocimiento y que la gente practique. Sí. No que nos crea. ¿Para qué queremos que nos crea? O sea, queremos que la gente compruebe. Pruebe y compruebe, sí. Que la gente compruebe que todo esto, todo lo de la naturaleza es energético. Todo lo de la naturaleza es energía. Cuando la energía sale de nosotros, nosotros nos volvemos tiesos. Claro. Porque ya, entonces, es lo que se llama murión. Sí. Lo mismo pasa con todo en la naturaleza. Las plantas, las flores, todo tiene energía. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esa energía para bien de nosotros. Porque la naturaleza, ¿a quién le deja eso? Al hombre. Claro. Bueno, le deja a todo ser vivo. Tiene una función que desarrollar. Tiene algo que dar y tiene algo que asimilar. Es verdad. Y nosotros tenemos que saber esa parte. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala memoria, nosotros sabemos que el amarillo, los lunes, pero el domingo astrológico, o sea, que es el miércoles físico, también está el naranjo, que tiene que ver. El naranjo es como, dice, como, es como para combatir esa ansiedad. Sí, sí. Es como un orgullo ahí, como una fuerza ahí extraña. Es para combatir lo que es la ansiedad. Cuando utilizamos el naranjo, esa ansiedad, ese agotamiento se quita. Y si lo utilizamos naranjo con negro, es mucho mejor. Ahora, cuando utilizamos nosotros, por ejemplo, el verde. El verde es para llamar nosotros salud en forma general. El viernes debemos utilizar el verde, ¿no? El viernes, o sea, que es jueves astrológico, usamos el verde. Sí. El martes, que es viernes astrológico, el martes, que viene de Venus. Sí. Utilizamos el azul. El azul. Y hoy. El amor. Sí, y hoy, precisamente hoy. Hoy jueves. Sí. Estamos utilizando el rojo, que es Marte, es la acción de Marte. Correcto. Entonces, para fortalecer, nos canaliza, nos da fuerza. O sea, también es para que nuestros órganos se curen más rápido. Porque si nosotros hacemos la respiración en la mañana, o sea, hacemos esa transmutación en la mañana, nosotros vamos a activar todos nuestros órganos y con la cromoterapia, y ya después utilizaremos la osmoterapia. Sí. Y nosotros podemos lograr que todos nuestros órganos sean fuertes. Nosotros podamos fortalecerlo, y también que eso influya directamente en lo que pensamos, en lo que sentimos, en la forma de nosotros actuar. Yo te pregunto, ayer, yo siempre te saludo, y te saludo con el color, porque nosotros conocemos muy bien, y sabemos que mucha de la familia lo conoce. Pero hay familia nueva en Colombia y en el mundo que nos está escuchando. Ayer miércoles, por ejemplo, era el café y toda la gama de los cafés. Café o el mismo naranjo. Sí. Eso se utiliza. El ocre. El ocre, sí. Bueno, quiero irme al día sábado. El día sábado. Es el negro. Que es el color universal, que es la congruencia de todos los colores. Todos los colores donde nosotros centramos todo. Hay gente que le tiene miedo al negro. Allá quería ir y quería preguntarte. Tú eres conocedora, has escrito una serie de libros muy importantes, nos has educado, nos has enseñado, nos sigues informando. El negro no es un color, como dices tú, para tenerle miedo. Por el contrario, el negro es la reunión absoluta de todos los colores. Hagan un ejemplo sencillo en su casa. Cojan todos los colores, todos los colores, y los reúnen. ¿Qué nos termina dando? El negro. El negro. El negro es el efecto hormonal. Correcto. Que nos ayuda a que toda la secreción hormonal se active. Sí. Que todas nuestras glándulas trabajen. Sí. El negro es el que nos ayuda directamente que la acción de la luz entre por medio de esa glándula pineal y se quede en nosotros estimulando la secreción de esa glándula. Es importante que nosotros sepamos que el negro nos ayuda a efectos hormonales. Nos ayuda a que está demostrado que el color estimula mucho lo que es la presión arterial, también las frecuencias cardíacas, la frecuencia respiratoria, la actividad eléctrica del cerebro. Y eso lo hace el negro el sábado. Sí. Porque es que la gente, sí, aquí hablamos de los colores, pero todo fondo tiene su trasfondo. Sí. Y hay muchas cosas que uno no las habla en estos programas, pero detrás de cada cosa de esto hay mucho, mucha tela que cortar. Pero mucha es mucha. Es más, tú nos has enseñado dos cosas y la ciencia lo ha comprobado y los que hemos visto, los diferentes canales como Discovery, como NatGeo, nos recomiendan varias cosas que tú has dicho a lo largo de los años. Cuando uno quiere impactar a alguien se pone el color rojo. El color rojo tiene la apertura, hace el llamar. El color del día. Exacto. Bueno, sí, pero me refiero a la situación, ¿no? Ah, sí. Cuando tú quieres impactar un rojo. Cuando tú quieres ser discreto, llamar la atención, quieres sutileza, elegancia. Por ejemplo, el negro. El negro. Pero el negro, sí. El negro da personalidad. Personalidad, exacto. Da carácter. Correcto. Da elegancia, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Eso es muy importante. Ahora, el verde, ya hablamos de la salud, ya hablamos nosotros del blanco. No, el blanco no hemos hablado. Que es el lunes astrológico, o sea, el domingo. El domingo. El blanco es cuando las personas están con depresión, cuando las personas sienten como que hay negatividad en su forma de pensar, de sentir, de actuar. Para utilizar el blanco, los colores pasteles, lo más blanco, lo más claro, lo más que brille, esto hace que esa depresión desaparezca, ¿no? Ayuda y si aplicamos, después hablamos nuevamente de la osmoterapia, vamos a, sobre todo en los inviernos, que es cuando más la gente se deprime. En esta temporada de octubre, de lluvias. Sí, cuando hay mucho invierno, la gente se deprime con mucha frecuencia y por eso hablamos de estos colores, pero entonces también hay que ayudarse internamente. Hay que tomar el complejo B, hay que estimular el hígado. Nosotros hablamos del extracto alcachofa, hay que darle la arcilla y la amenaza para recoger toxinas, hay que estimular la circulación, por ejemplo, con la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que darle el polen a nuestro cuerpo para que el páncreas también se active, estimulemos la tiroides, por ejemplo, con la, porque cuando la persona está depresiva, hay que estimular la tiroides. Hay que hacerlo con el fermento de sidra y hay que hacerlo con el care power, hay que hacerlo con el calcio, fósforo y vitamina D. Eso combate la depresión, eso combate la depresión. Y uso la cromoterapia, algo blanco, me pongo algo, me recojo, si yo soy mujer me recojo el cabello, me pongo algo blanco. Esto me ayuda con las, con las esencias, también puedo poner en la casa un poquito de hervir canela, clavo, nuez moscada, le puedo aplicar la, la esencia de canela, la esencia de rosa, para que pueda dar un aroma sabroso. Y eso también me ayuda mucho. Miren ustedes cómo influyen los colores. Exactamente. Ya continuamos con este tema que me parece bastante importante, los colores, las energías, los colores, la vitalidad, los colores y la psiquis, pero también los colores y la alimentación. Permíteme mi doctora Linda, ya vamos allá a pasar, voy a dar los teléfonos antes que son muy importantes, el 249-5406, el 548-8339. Recuerden, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, el sector es el 7 de agosto y en Kennedy, estamos en la avenida 1 de mayo, 41G55 Sur, diagonal a compensar. Teléfono 273-1863. Yo recuerdo que hace muchísimos, pero muchísimos años, porque nosotros ya tenemos un calendario completo encima, hay que decirlo, tú fuiste pionera en hablar de la alimentación por los colores o la alimentación delta o la cromoterapia. Fuiste pionera y en su momento decía la gente hace más de 40 años, ¿qué es esa vaina tan extraña? Y finalmente lo vino a comprobar la ciencia. Existe algo que se llama el síndrome de la bata blanca, ¿recuerdas? Que antes la gente iba al médico y venía y veían, veían al médico con la bata blanca y se asustaban. A raíz de un estudio que hubo en Stuttgart y en Bademade después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, se utiliza el verde menta y el azul, que son calmantes. El azul tranquiliza. Y el verde incita a la salud, claro. Porque el azul estimula todo lo que sea el amor. Sí. Y el verde da salud, o sea que lo uno garantiza lo otro, ¿no? Exactamente. Por eso es que cuando hablamos del rojo y los alimentos de rojo en la naturaleza, estamos hablando no en vano por eso de la fresa, de la mora, de la uva, del guineo, porque hacen correlación al líquido más importante del cuerpo, que es la sangre, que es el fluido más importante. Y ese rojo debe estar presente para hacer el refuerzo en ese fluido que es la vida, que es la sangre misma, para hacer barrido, limpieza y refuerzo, ¿no? Hay que reforzar. Por eso los colores son importantes utilizarlos, Juan Carlos. Y la cromoterapia se tiene que mirar como una ciencia perfecta, profunda, exacta, porque no son cosas que aquí se mire a ver si se puede o no. La naturaleza es perfecta, canaliza lo que tiene que canalizar, proporciona lo que tiene que proporcionar. Nosotros tenemos que acondicionar nuestro cuerpo para que sea, por medio de esos canales bien activos, esas energías se vayan quedando en nuestro cuerpo. Por eso hablamos de que consumamos, combinemos, mezclemos nuestros alimentos, que le proporcionemos al cuerpo lo que se requiera para recoger toxinas como la arcilla, la melaza. Estimulemos el hígado con el extracto de alcachofa, ayudemos a nuestro cuerpo con el extracto de diente de león, consumamos los fermentos que son fundamentales, que nunca falte el calcio, fósforo y vitamina D en nuestro cuerpo. Que siempre en la mañana haya vitajota, por lo menos en nuestro cuerpo, para que regenere en la noche nutrijota, para que nivelemos. Y con el uso de la cromoterapia, la osmoterapia, nosotros vamos haciendo un cambio de verdad real, real, tanto nosotros internamente y nosotros como micro ante el macro. Estoy totalmente de acuerdo. Si me lo permiten, me gustaría referir algo del libro de Manantial de la Eterna Juventud, si te parece. Pero antes voy a recortar los teléfonos, el 249-5406 y el 548-8339. Tú nos refieres en el libro Manantial de la Eterna Juventud a la famosa alimentación delta. Y lo voy a leer rápidamente porque quiero que ustedes tengan los libros y estudien, conozcan a profundidad y pongan en práctica, que es lo importante. Tú nos hablas de los alimentos de color azul y morado, que son las moras, las ciruelas, los arándanos, las fresas, las moras, las remorachas, la berenjena. Sí, y que entre otros beneficios tiene propiedades anti-envejecimiento debido a que son ricos en antioxidantes. También ayudan a prevenir el cáncer y enfermedades del corazón y a fortalecer la memoria. Nos estás hablando de los alimentos de color rojo, rojo. Las frutas y las verduras de color rojo son un poderoso anticancerígeno, ya que contienen sustancias llamadas licopeno, como el tomate. Además reducen el colesterol, son beneficiosas para la salud cardiovascular. Como por ejemplo podemos destacar el tomate, el pimiento rojo, las fresas, la mora, la uva, la sandía, la granada, el rábano. Nos hablas también de alimentos de color verde. Si empleáramos correctamente la cromoterapia, creo que cada día caería como anillo al dedo emplear esos mismos alimentos, porque nos serviría a nosotros para entender muchas cosas y mejorar nuestra calidad de vida y por ende la salud. ¿No te parece? Claro, es que por eso es que nosotros hablamos de cómo nosotros utilizar la alimentación para regenerar nuestros órganos, pero a su vez también cómo nosotros utilizar estos alimentos que tiene el laboratorio, pues es que lo ha hecho con un conocimiento profundo, muy profundo para ayudar a la salud y a su vez también cómo nosotros utilizar externamente los colores que la naturaleza nota para poder acentuar, canalizar y que se queden estas energías en nuestro organismo y de esa manera también ayudar a que nosotros podamos evolucionar. Quiero, antes de que vayamos a la receta, mi doctora Linda, quiero que hablemos de las fórmulas y quiero que hablemos del diente de león. Las fórmulas es una congruencia de colores, de la 1 a la 6. Claro, es que son diferentes clases de plantas que se han hecho. Las plantas de la fórmula 1 tienen que ver directamente para el sistema circulatorio y son de determinados colores. Muy bien. Tenemos nosotros la, porque eso sí no lo voy a decir que eso es secreto profesional. Sí, 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 claro. Bueno, tenemos la fórmula 2 que es directamente para el sistema nervioso y son ricos en complejo B y tienen también otros colores que nos van a ayudar directamente a estimular el sistema nervioso a que nosotros podamos relajarnos. Tenemos también la número 3 que es para el sistema urinario, estimula directamente a los riñones ricos en sílice. De verdad que son maravillosos y sí. Tenemos la 4 que nos ayuda al sistema digestivo. Dentro de ellos tenemos la acción del páncreas porque son ricas en cobre. Nos estimula el sistema digestivo, nos favorece el páncreas. También tiene un color especial. Tenemos la 5 que es para depurar. Son todas las plantas que son muy escasas en calcio. Correcto. Para que al entrar al cuerpo barran con todo lo que es la grasa y todas las cosas que no sirven al organismo y las eliminen por la orina. Tenemos la 6 que son plantas ricas en vitaminas y en sales minerales para nivelar. Por eso consumir el agua de la 6 fórmula es una maravilla y lo debemos hacer. Tres, cuatro meses seguidos, descansar un mes. Tomamos en ese mes que descansamos tomar agua de cereales. Volvemos y lo hacemos nuevamente y nosotros nos vamos a mantener bien. Algo muy importante que no se nos debe olvidar diariamente es que tenemos unos filtros importantes y tienen que ver con la clorofila que es la sangre verde. Y cuando consumimos el extracto de diente león estamos ayudando a purificar esos filtros y a mejorar el funcionamiento de los mismos. Exacto. Eso es lo que se busca que por medio de estos conocimientos y que este programa que de verdad estamos tratando de que todo el mundo se beneficie por medio de estos conocimientos. Hay un capítulo muy importante para cerrar el día de hoy, mi doctora Linda, y es dejarles esta pregunta ahí en el tintero a cada uno de ustedes. Cada uno se identifica con un color particular. Cada uno vibra con un color particular. Sí, porque hace falta ese color que nos gusta es porque nosotros tenemos cierta deficiencia. Es correcto. Y el cuerpo se siente muy complacido cuando lo colocamos. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esa parte. También es necesario que mañana ustedes, que es el día de todos los oyentes, ustedes nos llamen. Porque así como nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, queremos que ustedes también nos digan cuánto les sirve el programa. Que ustedes nos llamen, nos llamen y nos llamen y nos llamen para decirnos si les gusta, no les gusta, qué temas o simplemente para que nos digan gracias. Pero queremos que todos ustedes llamen porque el programa de los viernes son de los oyentes. De los oyentes. Y la voz de ustedes nos alienta a seguir adelante. Créanme que lo decimos con todo el amor. Recuerden los teléfonos 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto. Y en Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, diagonal a compensar. Teléfono 273-1863, gracias don Arrimiro. Se nos acaba el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido, verdad, que ustedes son maravillosos. Nosotros le agradecemos altamente que nos permitan entrar a sus casas, a sus corazones. Y también le decimos que los queremos mucho, mucho. En línea directa con Judit.